María Corina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, en un tuit dijo lo siguiente. Denuncio el autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano en contra de la Asamblea Nacional. María Corina, tú allí en Venezuela nos puedes explicar por qué ocurre esto ahora. Bueno, en primer lugar, el golpe de Estado ya ocurrió hace mucho tiempo en Venezuela y se ha ido profundizando y acelerando. Lo que ha ocurrido con estas dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia es que se formaliza, se declara el golpe de Estado y la destrucción, el aniquilamiento final del Parlamento. Enfrentamos una dictadura totalitaria, militarista y con vínculos con el crimen organizado internacional, narcotráfico, terrorismo, lavado de dólares. Por lo tanto, estos señores están dispuestos a todo con tal de preservar el poder. Tú dijiste en unas declaraciones, poco después de la decisión del Tribunal Supremo, que tenemos que desalojar a la dictadura. ¿Cómo se hace eso? Como lo hacen los pueblos decididos a vivir en libertad y que enfrentan un régimen que se ha quitado todas las máscaras. Hoy, en el siglo XXI, debe ser la confluencia de fuerzas, la comunidad internacional sólida y firme, en este caso aplicando la Carta Democrática Interamericana. En segundo lugar, con todas las fuerzas institucionales, con una ofensiva desde el Parlamento, que al ser vulnerado y aniquilado tiene con más fuerza que reaccionar para hacer valer el mandato que recibió de los venezolanos el 6 de diciembre del 2015. Y desde luego, con la presión y la enorme movilización de los ciudadanos, que entendemos que ha llegado la hora y que se abren dos rutas. El totalitarismo que busca someternos y aniquilarnos, o la rebeldía y la insurrección cívica, ciudadana, que además está amparada en nuestra Constitución Nacional, en los artículos 333 y 350. Tú estás hablando de la posibilidad de una movilización. Durante los últimos años hemos escuchado en el exterior sobre muchísimas manifestaciones que no culminan con el fin del régimen. Tú has hecho un llamado también a las Fuerzas Armadas. Además de esta movilización, ¿es necesario que las Fuerzas Armadas le den la espalda a Maduro? Absolutamente. Los ciudadanos militares en esta hora tienen que tomar una decisión. Si están con la dictadura o están con la democracia. Si están con la Constitución o si están con un régimen corrupto. Si están efectivamente con Maduro o están con el pueblo de Venezuela. Es su obligación constitucional cumplir y hacer cumplir la Carta Magna. Hoy se ha declarado la Fiscal General de la República. La Fiscal General de la República, con 18 años siendo absolutamente incondicional al chavismo, ha declarado que se produjo un golpe de Estado en Venezuela. Esto demuestra que este pacto de mafias se divide, se fragmenta y que hay la plena conciencia de que avanzamos hacia una transición que es impostergable. A ver, y sobre eso quería preguntarte. Efectivamente la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, dijo que hubo varias violaciones del orden constitucional. ¿Esto quiere decir que el régimen de Maduro está explotando desde dentro? Obviamente. En la medida que se dieron a conocer más y más informaciones alrededor del mundo sobre los vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico y terrorismo de personas que forman parte de este régimen, muchos de sus integrantes dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de la Administración Pública han entendido que una cosa es haber cometido atroperos o abusos y otra muy distinta, estar vinculados a un régimen mafioso. Eso desde luego ha ido provocando delaciones, deserciones y hoy vemos a este nivel que nunca antes en el país se había visto la Fiscal General de la República en ejercicio que se opone claramente al tribunal. Ahora le corresponde, como yo le he indicado, proceder a la destitución, a iniciar el proceso de destitución de los magistrados ante el Consejo Moral Republicano. Las dictaduras suelen terminar de una forma pacífica, como el caso de España con Franco, de Augusto Pinochet, con elecciones, o a veces también de forma violenta. ¿Cómo ves la salida de la dictadura en Venezuela? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué escenarios hay? Con las dictaduras no se conviven. Las dictaduras se enfrentan desde una posición de firmeza. Nosotros, nuestra lucha en Venezuela es una lucha no violenta. No tenemos armas, pero eso no significa que sea débil. Es decidida y avanzamos. Y lo que está claro es que Venezuela ha confluido o han coincidido un estado fallido que tiene desde los niños hasta los soldados alimentándose de la basura con un estado forajido que demuestra ser ya una amenaza no solo para la vida de los venezolanos, sino para toda la región. De modo que hay que avanzar y ha llegado esa hora. La acumulación de fuerzas de todos los sectores de una sociedad que está de pie y que le hace entender de una vez por todas a Maduro y a su régimen que se tienen que ir. Que el inicio de la transición es impostergable y que para la reconstrucción institucional, democrática y moral de Venezuela contamos con la comunidad democrática internacional. Y termino precisamente con esto. Hay grandes ejemplos de países como Chile y Perú que han decidido apoyarlos a ustedes a la oposición. La Organización de Estados Americanos, el secretario general, también lo ha hecho. Pero otros países no se han atrevido. ¿Qué le pides a esos países? ¿Qué pueden hacer desde fuera cuando el gobierno de Maduro dice que es un gobierno soberano y que en Venezuela no se deben meter? Bueno, yo también quiero resaltar las posiciones valientes que han habido en los últimos días de países como México y Brasil. Hay algunos de los cuales esperamos mucho más porque conocen realmente la naturaleza del régimen y además están padeciendo en su propio territorio la huida de decenas de miles de venezolanos como es el caso de Colombia. Este es un momento en el cual, como así le exigimos a los ciudadanos militares, a los empleados públicos que decidan de qué lado están, pues también los gobiernos democráticos del hemisferio tienen que entender que ha llegado la hora y que cada día que dan o cada semana que le dan de oxígeno a este régimen se mide, se cuenta en muertos, en venezolanos que son muertos y un régimen que asfixia. Así que en esta hora ha quedado claro que Luis Almagro tiene razón. Procede la aplicación inmediata de la Carta Democrática Interamericana y quisiéramos que esos países tomaran la iniciativa de convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres de emergencia. María Corina, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ti. Como siempre, es mejor estar tan cerca de nosotros los venezolanos. Gracias, María Corina. Gracias.